Es una academia que abre las puertas a todas las personas que quieran potenciar algunas habilidades ocultas que tengan o algún deseo de conocer, aprender, informarse un poquito más, además de las clases de modelaje para todas las chicas que están cordialmente invitadas a inscribirse. Te acompaña en este sueño, Karol. Y yo les agradezco muchísimo a mis padres, a mis amigos, a la gente que día a día me está apoyando, me ha echado una manito, incluso para dar el saltito, porque emprender da miedo, pero dar el salto vale la pena y aquí estamos. Gracias a ellos. Ya me uní como parte del equipo auspiciador para Reina del Carnaval 2014. El día de hoy comenzaron las chicas a venir, a practicar, a ensayar. Esta es su casa, esta es su sede, pero también ellas estarán aprendiendo junto a nosotras lo que etiqueta el botón solo y oratoria. Obviamente les deseamos el éxito a toditas ellas, pero también las estaremos preparando. Just the way you are.